Soy un cazador por naturaleza. Conozco el área. Y sé dónde es echar mi presa cuando todos piensan que están a salvo. Estoy en el blanco. Soy Rafa Márquez. Y soy un depredador del área. ¿Te crees capaz de vencerme en mi territorio? ¿Sí? Pues vamos a echarnos un tiro. Si te crees capaz de vencerlo, demuéstralo subiendo tus mejores tiros de volea a Facebook en la página facebook.com.chivas. Si eres elegido y capaz de meter más goles que Rafa Márquez, te ganas tu entrada al estadio por toda la temporada. ¿Estás listo para el reto?